Hey, muy buenas a todos, ¿cómo están? Espero que estén bastante, bastante bien, porque yo estoy muy contento de estar devolviendo un vídeo más. Y bueno, dice Jaden que hoy toca ir a clases. Ay, no quiero ir, pero bueno, tendré que ir. Nada más voy a ver lo que dice el profesor y ya me salgo. No, no voy a hacer absolutamente nada. Dice Jaden, bueno, vale, supongo que puedo ir contigo. También va con cara de flojera. Sabemos, sabemos lo que va a pasar, ¿no? Valiant Crowler. Crowler, sí, Crowler. Atención, ¿estáis todos aquí? Oh, y qué clase más maravillosa tengo reservada. Jeje. Shish, shish, shish. Crowler se pone contento de verdad cuando es la hora de las clases. Sí, y parece que hoy se lo está pasando demasiado bien. Así que aún resiste la oscuridad que lleva dentro de ti. Sí, ya veo que no me queda otra opción que arreglarlo con un duelo. Ni lazo con Cruz. Quieren los demás, no es fácil de romper. ¿Vas a comprobar ahora lo maravillosa que son nuestras tácticas de duelo? El resultado de tres años de entrenamiento. Vamos. Ah, 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 no sé a qué se refiere ese ah, pero ah. ¿Entiendes ahora lo que significa el poder de la amistad? No creas por un segundo que esto ha terminado. Nos veremos de nuevo. Además, quizás hasta también haya tesoros en los subterráneos. Si nos encontramos con algún gamberro, dadles a darles. Es que como está en español de castellano, creo, pues no estoy muy familiarizado de los de México. Así que no tiene nada que ver casi. Una lección y mariros en duelo contra ellos. Mariros. Esta vez voy a conseguir huesos de dinosaurio. Bueno, pues, Bastián Cruz, ¿estás bien? Jorgen, ¿estás bien? Bueno, partamos. No estamos nada bien. Nada bien porque ya perdimos los... Los dos primeros de los ya los perdimos. Así de sencillo. Y vamos a poner a finalizar clase. Sí, no quiero tener nada que ver con catacumbas ni nada de ese tipo porque si de por sí me podemos ganarle a los otros, pues, va a estar peor. Eres libre de irte. Muy bien. Para variar, aburrido. No, 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 que nos vamos a hablar dentro de poco. Vamos. ¿Qué tanta sabiduría tiene Jorgen, Jorgen, en esa boca? En serio. Una sabiduría increíble. Vamos al volcán porque no hemos ido al volcán. Vamos a ver qué hay. Bueno, obviamente hay cartas. Aquí está la carta espíritu de llamas. Este me deja agarrar esa carta porque es un envidioso. Y vamos a ver si aquí hay más cartas. Sí, ahí, pero ahí no estoy estorbando otros. Vamos así hacia acá arriba. Aquí hay otra carta. Aquí hay otra carta de destrucción de quién sabe qué cosa. Y aquí hay esta la carta pájaro de fuego. No sé si editar mi deck y poner otras cosas, pero por lo menos vamos a hacer un duelo con este hombre. Es que esto del joystick me está matando, en serio. Vamos a ver, duelo. Perfecto. Sin problema. Listo, pues adelante, luchemos. Duelen equipos. Vamos a ver si ahora sí podemos ganar este duelo porque en verdad estamos perdiendo absolutamente todo. Todo lo estamos perdiendo. No hemos tenido ni la mitad de un corazón. Que cada vez que vas ganando duelos, pues vas completando corazones. Y cada corazón que completes, pues hay una sorpresa, ¿no? Como la continuación de la historia. Entonces vamos a hacer un duelo con su compañero de Charly. No sé si Charly es como una fruta en inglés. Sí, creo que sí. Bueno, vamos a comenzar el duelo. Bueno, vamos a empezar nosotros. Bueno, Jaden va a incluir un monstruo. Muy bien. Rápido. Rápido. Así sencillo. Así con velocidad extrema. Activa el espacio. Y vamos a ver qué hace Jaden. En serio que no nos ha ayudado tampoco mucho Jaden. Pero tampoco nosotros porque no tenemos ni un deck parecido. No tenemos nada de compenetración. Y de por sí que no tiene nada de compenetración, pues nuestras cartas no son absolutamente nada iguales. Entonces vamos a ver qué más hace. Ponemos dos cartas boca abajo. Y vamos a ver qué hace este hombre. Una carta boca arriba de 1800. Les digo que no sé cómo pueden conseguir cartas en el momento justo. O sea, que digan, ya tengo esta carta. Ya. Así de sencillo. Vamos a ver. Los monstruos no pueden ser colocados boca abajo. Los monstruos colocados en posición de defensa son invocados mediante una invocación normal en posición de defensa. Boca arriba. Bueno. Ahora por esta carta trampa. Esta que tiene carta de efectos tiene 900. Esta carga solo puede ser equipada en otro tipo guerrero. Mente el ataque de los monstruos equipado con esta carta a 800 puntos. Esta carta no puede ser destruida por efectos que destruyen cartas mágicas. Destruye una carta mágica en un tramo del campo de tu adversario. Pero no necesito colocar una carta mágica en la trampa de tu mano. Vamos a colocar esta carta. Y vamos a poner. Es que no sé. Este es guerrero, ¿verdad? Sí, guerrero. Vamos a ver si no nos pasa nada. Vamos a poder destruir a. Bueno, vamos a equipar esta carta. Y bueno. Destruye una carta mágica en el tramo del campo. Así. Rapidísimo. Rapidísimo. En serio. Eh, ok. Vamos a. A continuar con esto. Destruye una carta. No lo puedo creer. En serio. Vamos a colocar esto en una de defensa. Y terminamos así, ¿no? No creo que pase ni nada malo. Espero que no. A ver, amiga. Vas a robar. No se parecen nada las caritas de los recuadros. Y destruye todas las cartas mágicas. ¿En serio? ¿En serio? Tengo una carta de trampa. Ahí está. Tengo otro. ¿Puedo hacer que lo que es? Este. Uno que lo destruye es antes de que se active el efecto. ¿Se acercó la carta mágica en el tramo del campo? Sí. Aceptar. Ahí está. Muy bien. No, 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 no. ¿Para qué lo hice? Sí se va a activar la carta. Sí se va a activar. ¿En serio? Pero bueno. No pasa nada. Se pone en medio de defensa. Se me está desecando muchísimo la boca. Y la garganta. O ya llevo. Tres videos grabados. Creo. Este es el tercero. No recuerdo ni bien. Pero ya tengo varios videos grabados. Y en verdad. Me está deslizando la garganta. Y a ver si. No termino. Este. Sin voz. Terminando de grabar todos los videos. Apenas llevo tres. Imagínense. Imagínense. ¿Qué parís me estoy dando? ¿No? Pero por si no he grabado nunca videos. Y ahora no tengo la costumbre. Pues. Está muy mal esto. A ver. Este. Cuando esta carta. Es. Siempre pasa eso. Una carta mágica. Una carta del monstruo. Que le recupera la salud. Cuando esta carta. Me voy a sentir como estoy en una batalla. Y luego. Ya no son. Doscientos. Ni trescientos. Ellas son mil puntos. Ahora ya tiene. Nueve mil puntos. Así de sencillo. Y vuelvo a poner esta carta. Y obviamente vamos a atacar. Y voy a poner la misma carta. Vamos a atacar. Y van ahí. Y van a obtener otros dos mil puntos de vida. De esas dos cartas. Así de sencillo. ¿Cómo pueden tener tanta. Tanta suerte estos. Estos jugadores. En serio. Ahí están los otros mil puntos. Así de sencillito. Así de sencillito. Pueden obtener mil puntos de vida. Más raro una carta. De seguro. Voy a poner una carta. Que va a destruir. A todos los monstruos. Porque. Es lo más seguro. Dos cartas de moda. De frente. Y una carta. Y esa carta. Que acabe. Poner esa carta. Mágica. O de trampa. Va a ser la destrucción. De todos mis monstruos. Van a ver. O sea. Lo estoy viendo. Este. Nada del efecto. De una carta. Mágica. Que deciden. Como que tiene esta carta. Y destruyela. Mientras esta carta. Una vez. Como que arriba. En el campo. Delante. Todo. DRAWPLAY. Piense de añadir. Un muestro. Tiempo guerrero. Me voy a 4. Inferior. De tu deck. A tu mano. Y en vez de. De una carta. De una. Para hacer. A tu deck. En. Mil doscientos. Cuando esta carta. Es invocada. No sé. Que significa eso. Pero bueno. Vamos a atacar. Si me destruyen. A uno. No. Hubo nada de destrucción. Eso fue lo bueno. Eso fue lo bueno. Esta es la de los puntos de vida. La de los puntos de vida. Por eso. Atacó con el más débil. Eh. A obtener. No tenía. De debil. De repente. Le salieron más. Bueno. Vamos a atacar con este. Por lo menos. Yo le quité. De debil. De las dos cartas. Que destruye. Jaden. Vamos a ver. Cuanto le baja. Ocho mil ochocientos. Bueno. Ya casi va a regresar. A su estado normal. Y vamos a ver. Si no nos destruye. Rápido. Por favor. Que no haya destrucción. Un mortal. Y a veces de repente. Si esta carta. Está en posición de defensa. Bocadilla. En el campo. Destruye esta carta. El controlador. De esta carta. Lo va a atacar con esta carta. Cuando sea posible. Bueno. Va a atacar. A esta carta. Tiene seiscientos. Nada más. Bueno. No hizo eso. No le dio bien. Yo no sé por qué. Hizo eso. En verdad. Creo que si no le dio bien. No. Pero yo pensé que iba a tener un efecto secundario. O algo así. Yo no tenía una carta trampa. Eso. Perfecto. Así me gusta. Que no haya cartas trampas. Por fin. Hacer la primera victoria. ¿Será acaso que Jaden nos haga. Ser muy poderosos. Jaden nos sigan. Es cierto. Vayan en este episodio. Porque. Está muy mortal esto. Hasta pronto. Le vamos a bajar. Muy poco. En serio. Vamos a dejarlo con muy poca vida. Mil seiscientos. Nada más. No lo puedo creer. No lo puedo creer. En serio. Muy poco igual. Voy a poner una carta de defensa. Si no pone una carta boca abajo. Vamos a salir victoriosos. Bueno. Eso creo. Eso creo. Solamente que tenga. Esa trampa a ellos. Vamos a poner. Vamos a invocar esta carta. Fue general. Sin igual. Vamos a sacrificar. Vamos a sacrificar. Un otro. Que es este. Y. A nueve puntos. Mil sete. Uy. Uf. Dos mil setecientos puntos. O sea. Esta. Esta batalla fue muy buena. Esta. Esta batalla fue muy buena. Y vamos a terminar victoriosos. Y vamos a terminar con el que tiene un mayor ataque. Dos mil setecientos. Ataqué. Ataqué directo. Porque. Ya estaba cansado de esto. Vamos a destruirlo. Ahora. Si esto. Esto es a lo que no me peleas. Eso. Si no. Si ya ganamos. Ay. Dios mío. Por fin la primera victoria. Eso es algo que. Que. Si ya tenía reto el corazón. Me lo reconstruyo. Me lo reconstruyo. Bueno. Pero. Luchamos otro día. Muy bien. Muy bien. Lo hicimos muy bien. Tenemos mil setecientos treinta y dos DP. O sea. Podemos comprar. Muchos paquetes de cartas. Una imputación alta nueva. Cuatrocientos. Unos desafíos nuevos. Doscientos. Estuvo muy bien. Se me está destacando muchísimo la garganta. Si no puedo llegar a decir una palabra. O si escuché un ruido extraño. O algo así. Pues es por. Por mi garganta. ¿Qué otro? No. Estamos muy felices. Como para querer otro ver ahorita. Tenemos mil ochocientos. Dios mío. Vamos a comprar. Un montón de paquetes de cartas. Y los vamos a ver aquí. Aquí mismo. ¿Eh? Una tienda. Guau. Que. Que nombre tan increíble. Vamos a una tienda. Literal. Ok. 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 Que duele. Hablar. No hay nadie por. Ah. ¿En serio? Sí. Aquí está la muchacha. A ver. Ok. A ver. Bienvenido. Estoy buscando cartas. Ahora sí. Vengo a buscar muchísimas cartas. Porque tenemos muchísimo dinero. Se podría llamar así. Y vamos a ver. Otra carta de Jayden. Que es lo más correcto. ¿No? Uno. Dos. Tres. Hasta llegar a cuatrocientos. ¿Eh? No. No. A doscientos. A doscientos. A doscientos. A doscientos. Ok. Ahora sí. Llega el momento. Llega el momento. Que todos se esperaban. Abrir cartas. A lo loco. Fuerza Neus. Uh. Una carta fusión. Uh. Convuelto y contacto. Muy bien. Vamos a ver. Trescientos de ataque. Cuatrocientos. O sea. Nos están dando cartas feas. Excepto la de fusión. Que nos den otra fusión. Bueno. No está nada mal esa fusión. Pero para que queremos fusiones. Y no nos van a dar las cartas para fusionar. Mino guardián. Furia de Neus. Mino milagroso. Milagro. O sí. Honesto. Esta carta la tiene Jaiden. Entonces. Bueno. La primera carta que nos dan buena. Eh. Los besos de Antonio. Defina. No lo veo. Mino guardián. Elemental Neus. Roja Villante. No espacial. Bueno. Ya dan dos cartas. Mejor. Que tiene Jaiden. Mino guardián. Venos algo. Venos. Por favor. Venos a Mino. Elemental Neus. Por favor. Regalo Espacial. Contacto. Héroe Elemental Neus Brillante. Pantea Oscuro No Espacial. Bueno. Ya van tres. Y bueno. Estas son las cartas que obtuvimos. Voy a intentar hacer el deck especial. De que. Que. Que esté gritando con estas cartas. Y yo creo que vamos a abrir uno de monstruos. ¿No? Monstruos para principiantes. Hechidos para principiantes. Trampos para principiantes. Oscuridad. En Google. Este papá contiene muchos de oscuridad. Vamos a abrir dos de estas. Porque son muy oscuros. Ah. Ahí está. Muy bien. Ahí están dos. Entonces vamos a ver. Que le dan en este. En estos sobres. Vamos a. Eh. Un arma de sombra. De la manchada. Nos tienen unas cartas. Por lo menos. Madre alienígena. Una madre alienígena. ¿Es en serio? Ah. ¿Por qué abrí? ¿Por qué puse X? Abrí todas las cartas. Y yo no. ¿Cómo sabía el otro sobre? Bueno. Este está muy bien. Este está muy bien para invocarlo. Porque tiene 300 de defensa. Es mucho. Mucha defensa. Genzo 7. Esta carta puede atacar. Del live punto de adversario. Directamente. Aunque tiene un poco ataque. Que eso es. Súper especial. ¿No? Un brillado. Si las únicas cartas. En el campo de adversario. Son monstruos. Bocadero. Con una ataca. De 1600 superior. Esta carta puede atacar. Del live punto de adversario. Directamente. Eso está muy bien. Y bueno. Espero que les haya gustado el video. Que den like. Que se suscriban. Ya van. Creo que con este. Es el tercer video grabado. El día de hoy. Ya me duele la espalda. Me duele la garganta. Y en verdad. Se me está secando. Entonces. Nos vemos en el siguiente video. Porque si no. Me voy a quedar mudo. Para el último video. Que voy a grabar. Y espero que les haya gustado. Suscríbanse. Denle like. Veanlo. Compártanlo. Y todo ese tipo de cosas. Para que me sigan apoyando. Porque en verdad. Me voy a sentir muy agradecido. Con ustedes. Si lo hacen. Ya saben. Los comentarios. Las observaciones. Que me van a las voy a aplicar. Para el siguiente. Fin de semana. Que voy a grabar. Los otros. Diez videos. Imagínense. Es una matada. Pero bueno. Y nos vemos. En el siguiente gameplay. Adiós.